El acta de la sesión 49 queda reglamentariamente aprobada y el acta de la sesión 50 se pone a disposición de las y los integrantes de esta comisión. El señor secretario dará lectura a la cuenta. El acta de la sesión 50 se pone a disposición de las y los integrantes de esta comisión. Un oficio del ministro de Transporte y Telecomunicaciones, por el cual, también de conformidad con la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2023, informa respecto de la Glosa 05 de la partida 19 en relación con planes, políticas y acciones destinados a fortalecer la ciberseguridad. Oficio del subsecretario de Desarrollo Regional y Administrativo, mediante el cual, también de acuerdo a lo establecido en la Ley de Presupuestos del Sector Público año 2023, informa sobre las glosas comunes del Ministerio del Interior y Seguridad Pública, Glosa 05, incidentes correspondientes al segundo trimestre de este año y Glosa 05, vulneraciones correspondientes al primer semestre de este año, también en relación con ciberseguridad. Respecto de los tres documentos indicados precedentemente, viene un archivo Excel que queda a disposición de la comisión en el sitio web. Además, se ha recibido una comunicación del diputado Andrés Joanet, por la que solicita invitar a una próxima sesión a la Ministra de Defensa Nacional y a la Ministra de Ciencia, Tecnología, Conocimiento e Innovación, para que expliquen las razones del rechazo a la invitación que Israel le hizo a nuestro país para participar de un proyecto de exploración conjunta a la Luna. Un oficio del director de la Biblioteca del Congreso Nacional, por el cual comunica que asistirán telemáticamente a esta sesión las funcionarias de la Asesoría Técnica Parlamentaria, doña Verónica Barrios y doña Bárbara Orcela, en relación con el encargo que la comisión les hizo sobre normativa alemana referida a exportación de armas y bienes de uso dual. También se ha recibido el 83º número del Boletín de Coyuntura Económica Nacional y Escenario Internacional, elaborado por el Área de Economía en la Asesoría Técnica Parlamentaria de la Biblioteca del Congreso Nacional. Un correo electrónico del presidente de la Asociación Nacional de Funcionarios Penitenciarios, señor José Carrasco Silva, por el cual pide audiencia con la comisión para referirse a la realidad penitenciaria de los funcionarios penitenciarios activos y pasivos y plantear sus puntos de vista respecto de autorizar el porte de arma de fuego para uso de defensa personal a los funcionarios que cumplen 30 años de servicio o posterior a su condición de retiro, esto en el marco del proyecto de ley Boletín número 16.082 radicado en esta comisión. Y finalmente, presidente, el reporte de defensa nacional elaborado por la Biblioteca del Congreso Nacional, correspondiente a la semana del 14 al 21 de agosto en curso. Muchas gracias, señor secretario. ¿Habría acuerdo sobre la comunicación del diputado Ayanet de citar en la próxima sesión a la ministra de Defensa y a la ministra de Ciencias a fin de que explique las razones del rechazo a la invitación que Israel le hizo a nuestro país para participar de un proyecto de explotación conjunta a la Luna? ¿Habría acuerdo? No, presidente. Sí. ¿Hay comunicado al respecto? No, a mí es suficiente. Si alguien quiera abundar, que se vote. En votación. ¿Pero, presidente? ¿Eh? ¿Le gusta? ¿Eh? ¿El compromiso de la opuesta y con...? No. No. ¿Por qué? Bien, presidente, procederé a tomar la votación en relación con el punto que usted ha planteado, invitación a la ministra de Defensa y a la ministra de Ciencias sobre el rechazo a la invitación que formuló el Estado de Israel. Señor Arroyo. Señor Miguel Ángel Becker. A favor, señor secretario. Señor Jorge Brito. En contra, señor secretario. Señor de Rementería. A usted. Señor Tomás Hirsch. Active su micrófono, señor Hirsch, por favor. Ha activado mi micrófono, su micrófono. Ha activado su micrófono, pero no le oímos. Está votando a favor el señor Hirsch. Señor Andrés Joanet. A favor, señor secretario. Señor Johannes Kaiser. A favor, señor secretario. Señor Enrique Lee. A favor, señor secretario. Señor Cristian Moreira. A favor, secretario. Señor presidente. A favor. Perdón, diputada Camila Flores no había advertido que estaba con esta. ¿Cómo vota usted respecto de este planteamiento, presidente? A favor. A favor. ¿Puede hacer con un gesto con la mano si está votando a favor? Parece que sí. Porque no se escucha su audio. A favor. A favor, entonces. Gracias. A favor, señor secretario Flores. Gracias. Son ocho votos por la afirmativa, presidente, uno en contra y una abstención. Se aprueba, entonces, la invitación por este objetivo a la ministra. Para la próxima sesión, entonces. Para la próxima sesión. Para el comienzo de la próxima sesión. Sí, correcto. Sobre el punto 3, 4 y 5 de los oficios que llegan de acuerdo a las obligaciones de informar, ¿hay otros ministerios que no hayan todavía informados, señor secretario? Hemos dado cuenta de esto en varias sesiones. Van llegando, según se encorren los trimestres, por la obligación de dar esta información. Está bien, pero esto es por el segundo trimestre. Eso es por el segundo trimestre, salvo uno que es por el trimestre segundo y primero que lo menciona al final el número 5. ¿Sería posible que nos informara quienes no han informado durante este año, de acuerdo a las obligaciones de hacer llegar en esta materia y en otras materias a la comisión, de tal forma después oficiarlas porque no nos han enviado la información? Bien, haremos la consulta, revisaremos la ley de presupuesto para quienes están obligados y contrastaremos con quienes ya han rendido el informe. Señor diputado Kaiser. ¿Se podría hacer llegar copia de esto a la Contraloría? Muchas gracias, señor presidente. La verdad es que la obligación es informarnos nosotros. Lo tengo presente, señor presidente, pero esa obligación va de la mano también de una posible sanción por incumplimiento de deberes. Muchas gracias, señor presidente. ¿La estudiaremos y si procede? Por supuesto que sí. No hay ningún drama. Al contrario. Se ofrece la palabra sobre la cuenta. Se ofrece la palabra sobre varios. Diputado Ayanet. Presidente, yo solicité en semanas pasadas la posibilidad de invitar a la ministra de Defensa por el convenio, el acuerdo que hay entre Irán y Bolivia. Me gustaría si pudiéramos hacerlo en la subsiguiente o aprovechar la próxima sesión. ¿Le parece que hagamos extensiva al tema? Dos por uno. ¿Habría acuerdos sobre eso? Se agrega entonces a la invitación de la ministra. Perdón, presidente, pero eso no sería entonces en condición de... Perdón, esto no sería en condición de secreto como lo había pedido el señor Joanet. No, pero la primera parte la hacemos en condición de público y la otra parte, cuando toque el tema, lo hacemos en condición de secreto. Muy bien. ¿Están de acuerdo todos? Sí. ¿Sí? Porque para que sea secreto se requiere nueve votos afirmativos de parte de la comisión. Aquí hay nueve diputados presentes. Ok. Señor Hirsch. Solo secreto, disculpe, ese punto. Ese punto, correcto. Solo ese punto, perfecto. Acordamos. Gracias, diputado Hirsch y diputada Flores. Muy bien. Entrando en la orden del día, esta sesión ordinaria ha sido citada con el objeto de considerar el proyecto de ley que crea la Comisión de Comercio Estratégico y regula la exportación de material de uso dual y de defensa y otras materias que indica el boletín número 14.773-02 del Senado en segundo trámite constitucional con urgencia calificada de suma. En primer término, recibiremos la presentación de las expertas del área de asesoría técnica parlamentaria y la biblioteca del Congreso Nacional, doña Verónica Barrios Achabar, que es la jefe del área de gobierno, defensa y relaciones internacionales, y de la investigadora de dicha área, señora Bárbara Orcella Coutville. A continuación, el proyecto tal como fue acordado será votado en general y será de inicio posteriormente a la discusión en particular. Sean ustedes muy bienvenidas, doña Verónica y doña Bárbara. Le ofrezco la palabra... ¿Quién va a...? Señora Verónica. Muy buenas tardes, por su intermedio, señor presidente. A ver, un momento, señora Verónica, porque lamentablemente estamos sin audio. Vamos a llamar a los técnicos para ver cómo nos pueden solucionar este problema. ¿Quién viene? ¿Puede suspender por dos minutos? Suspendemos por dos minutos la sesión. Para anular la sesión. Y antes de darle la palabra a doña Verónica, por favor, socios... Señores diputados, silencio. Me ha solicitado, antes de empezar con el tema que nos convoca, el diputado Ayanet, que tiene que hacer una proposición o propuesta. Quería proponerle, señor presidente, que para la misma sesión que invitamos a la ministra de Defensa, en la sesión secreta, en la segunda parte, pudiera invitar al canciller, al ministro de Relaciones Exteriores, dado que este es un tema geopolítico. ¿Habría acuerdos sobre...? Perdón, presidente. Eso ya fue acordado en ese sentido en la sesión anterior. ¿Con el canciller? Para lo de Bolivia e Irán. Ah, perfecto, ya. Y además, la comisión acordó tratar un último punto a continuación de ese, que era el informe de la Contraloría, por el cual no accedió a una revisión de un dictamen que elaboró en relación con unos gastos sobre compra de armamento. Todo se tiene que ir en la segunda parte. Perfecto. Muchas gracias. Bueno, entonces le otorgo la palabra, finalmente, a doña Verónica Barrios. Sea usted muy bienvenida. Muy agradecida, señor presidente, por su intermedio, considerando que la paz y la seguridad internacional son objetivos tanto de nuestra política exterior como la defensa de Chile, y en el marco también de este proyecto de ley que crea la Comisión de Comercio Estratégico y regula lo que es la exportación de materiales de uso dual y de defensa. En el primer informe, nuestra área entregó algunos antecedentes de lo que era el acuerdo de Bacenar y la institucionalidad que se utilizaba tanto en Argentina como en Colombia. y en aquella oportunidad la Comisión solicitó un informe que explicase lo que es la institucionalidad que rige en todo lo que es este comercio estratégico y la exportación de materiales de uso dual y de defensa en la República de Alemania. En esta oportunidad, nuestra analista Bárbara Orsela Kudvil, quien es magíster en seguridad y defensa por la Academia Nacional de Estudios Políticos y Estratégicos y del Colegio Interamericano de Defensa en Washington, D.C., y que ya cumple 15 años como experta en la temática en nuestra área, ella hará una presentación general explicando lo que la Comisión nos ha solicitado. Por favor, Bárbara, te damos la palabra para que presentes la temática. Muchas gracias, doña Verónica. Efectivamente, le otorgo en mi calidad de Presidente de la Comisión la palabra a doña Bárbara Orsela. Gracias. Por su intermedio, señor Presidente, muy buenas tardes a todas y todos. A continuación presentaré algunos hallazgos del informe solicitado por la Comisión de Control de Exportación de Armas y Bienes de Uso Dual, Normativa e Institucionalidad. Se mutió, Bárbara. Se mutió sin querer. En primer lugar, cabe señalar que se distinguen tres niveles normativos que regulan el control de exportación de armas en Alemania. No sé si pueden ver mi presentación. ¿Pueden ver la presentación? Sí, perfecto, gracias. En el marco normativo federal encontramos en primer lugar la ley fundamental, el artículo 26, que establece como una atribución privativa del gobierno federal la autorización para fabricar, transportar y comercializar armas de guerra. Seguidamente, a nivel legal, encontramos dos leyes federales, la ley de comercio exterior y la ley de control de armas de guerra. Seguidamente, en Alemania, las disposiciones de nivel comunitario de la Unión Europea, como la posición común 2008-944 o el reglamento de la Unión Europea 2021-821, establecen también normas y disposiciones respecto, ya sea de la exportación de armas convencionales o bien bienes de uso dual. En este sentido, el reglamento 2021-821 cobra importancia en el sentido que establece, además, en su anexo, el listado de bienes de uso dual que requieren de una licencia de exportación fuera del territorio de la Unión Europea. En tercer lugar, a nivel internacional, Alemania forma desde inicios parte de estos regímenes que controlan las transferencias de armas y, en este sentido, desde 2013, es parte del Tratado de Comercio de Armas de las Naciones Unidas, que es un tratado vinculante, y así también es parte de los países fundadores del Acuerdo de Bacenar, que también establece normas comunes para el control de exportación de armas convencionales y, asimismo, de bienes de uso dual. A diferencia del Tratado de Comercio de Armas, el Acuerdo de Bacenar es un tratado de asociación voluntaria no vinculado a un tratado. Con esto, vamos a pasar a profundizar en las dos leyes federales principales que regulan el control de exportación de armas en Alemania, sus principales características. En este sentido, la Ley de Comercio Exterior, que establece los principios y disposiciones generales para el comercio exterior, así como también las excepciones, consagra penas y sanciones por la infracción de sus preceptos y establece a las autoridades administrativas de sus responsabilidades. ¿Qué nos importa más de esta ley? Básicamente, el artículo cuarto, que es donde se establecen todos aquellos supuestos bajo los cuales ciertas operaciones de comercio podrían verse restringidas o establecerse en las ciertas obligaciones. En general, el artículo cuarto, tanto en su inciso primero y segundo, establecen una serie de situaciones y que a modo de resumen pueden sintetizarse como situaciones de seguridad exterior de Alemania, seguridad interior, paz regional, además de el cumplimiento de sus obligaciones internacionales establecidas en los tratados que ha firmado. Entonces, todas aquellas situaciones pueden llevar a que una licencia sea rechazada, una licencia de exportación de algún elemento, digamos, armas, equipamiento militar o bienes de uso de uaima. En este sentido, la Ley de Comercio Exterior precisa que dichas restricciones son particularmente aplicables sobre los artículos que veíamos anteriormente. armas, municiones, equipos militares, etc. Por su parte, el reglamento de la Ley de Comercio Exterior, además de profundizar en algunas disposiciones de la ley, contiene los anexos donde se enlistan todos aquellos artículos que requieren de una licencia para ser exportados a terceros países. ¿Qué quiere decir terceros países? Todos aquellos países que no forman parte de la Unión Europea y tampoco forman parte de la OTAN. Entonces, este listado se divide principalmente para lo que nos interesa en dos partes. La primera parte detalla todas aquellas armas, municiones y equipos militares donde se integran artículos que fueron incorporados en la lista militar común de la Unión Europea, así como el listado de municiones del arreglo de Bacenar. Además, la parte B contiene un listado breve de bienes nacionales de uso dual. Son únicamente aquellos bienes nacionales de uso dual. Todos los otros aquellos bienes son los que están contenidos en el anexo del reglamento de la Unión Europea 2021-821. Por su parte, la Ley de Control de Armas es la que implementa el artículo 26 de la Ley Fundamental y define como armas de guerra a todos aquellos objetos, sustancias y organismos detallados en su listado de armas de guerra. Es decir, además de los listados que les mencioné anteriormente, esta ley tiene por sí misma un listado de todo aquello que denomina como armas de guerra. Como se establece en la norma, el listado puede ser modificado y complementado por el gobierno federal con el consentimiento del Bundesrat. El Bundesrat vendría siendo el equivalente a nuestro Senado, pero a diferencia de los miembros electos de nuestro Senado, en el Bundesrat son elegidos y forman parte del gobierno federal. Además, establece los supuestos en los cuales las licencias pueden ser denegadas. De forma similar a la Ley de Comercio Exterior, establece situaciones como de poner en riesgo a Alemania, a su seguridad, a la seguridad de la Unión Europea, a la seguridad internacional, o al incumplimiento de normas internacionales por las que se rige, motivos por los cuales las licencias podrían ser denegadas. Finalmente, la institucionalidad que otorga las licencias en Alemania, nos remitimos nuevamente al artículo 26 de la Ley Fundamental, donde establece como atribución privativa del gobierno federal el otorgamiento de licencias. No obstante, esta facultad es delegada en determinados ministerios, y entre ellos, el que predomina es el Ministerio de Comercio y Protección Climática, el BNBK. Y de él, se prende la Oficina Federal de Comercio y Control de Exportaciones, que por sus siglas en alemán designaremos BAFA. A través de esta oficina son centralizadas todas las solicitudes de licencia, de exportación de todos los tipos de armamento que vimos anteriormente. No solo equipamiento militar, sino armamento de guerra y bienes de uso dual. ¿Cómo se decide el otorgamiento de licencia? Bueno, ahí, según el sistema de armas... ...al respecto. Ya sea el Ministerio de Defensa Nacional, o el Ministerio de Asuntos Exteriores, que tiene sus oficinas o divisiones por cada país, son consultados para preguntarle respecto de las condiciones del país al que se desea exportar algo, si es conveniente, para qué va a ser utilizado, si existe la certeza de que lo que se está solicitando en el papel o en la solicitud de la licencia realmente podría ser cumplido en el país de destino. Ante solicitudes que son más sensibles o de connotación mayor política, la BAFA o el Ministerio eleva las solicitudes al Consejo de Seguridad Federal. El Consejo de Seguridad Federal es presidido por el Canciller Federal y es integrado por otros ministros, entre los que se cuentan el Ministro de Defensa, de Interior, de Relaciones Exteriores, de Justicia, de Comercio, por mencionar algunos. Pueden ser solicitados, solicitada la convocatoria de otros ministros, según sea el tema. Y además, el Inspector General de las Fuerzas Armadas participa como observador de estas reuniones. Las decisiones que toma el Consejo no son apelables y son comunicadas al Bundestaque, el Parlamento Federal. Finalmente, la BAFA publica de manera semestral los informes con todas aquellas, con los números de las solicitudes de exportación que han recibido y las exportaciones mismas. Entre una solicitud de exportación y una exportación puede pasar mucho tiempo. Por lo mismo, hacen esa distinción entre cuántas solicitudes se han recibido y cuántas realmente se han materializado durante un periodo determinado. Esta información es de carácter público, se publica en la página web, es presentada al Parlamento también, y el Parlamento Federal recibe información a través de su Comisión de Comercio. Según eso, en su rol fiscalizador, el Parlamento tiene la atribución de realizar todas las consultas que estime pertinentes respecto de la política de control de exportaciones de armas de Alemania. Esos serían los principales hallazgos del informe, señor presidente. Muchas gracias por su completa información. Agradecerle a las dos y solicitarles que se queden un minuto para ofrecerle la palabra sobre comentarios o preguntas específicas en relación a lo expuesto. Diputado Kaiser. Muchas gracias, señor presidente. Según entendí, el listado de elementos que pueden ser sometidos a restricción de comercio es actualizado por el Bundestag. ¿Es eso correcto? La segunda pregunta es, ¿todas las decisiones que toma esta comisión que decide entonces sobre la exportación o no son públicas? Muchas gracias, señor presidente. Sí, tiene la palabra. Respecto de la primera pregunta, el listado que tiene que ver con las armas definidas como armas de guerra que están en la ley de control de armamento de guerra son las que puede modificar el gobierno federal con el asentimiento del Bundesrat, no del Bundestag. Es importante hacer esa diferencia porque, como dije anteriormente, el Bundesrat también está compuesta por miembros del gobierno federal. Son representantes de los estados pero no son electos popularmente como lo son en el Bundestag. Y, en segundo lugar, el listado... ¿Me podría repetir la segunda pregunta, por favor? Diputado. si las decisiones de este órgano son públicas. Es decir, si hay decisiones secretas o si todas las decisiones son públicas. No reúne. ¿Noña Árbara? Hay... Por intermedio, señor presidente, hay decisiones... Las decisiones de la BAFA son... se toman... son de carácter reservado pero la... el resultado de las mismas son públicas. Lo que queda en... en reserva son aquellas que fueron denegadas y respecto de esas el Parlamento federal puede solicitar mayores antecedentes. lo que pasa cuando... cuando una... una... licencia es denegada por un país puede abrir oportunidades de negocio para otro. Entonces, por eso es importante mantener... mantener la reserva en ese sentido. Diputado, ¿Puedo? Muchas gracias, señor presidente. Mi consulta va en la siguiente dirección. ¿Existe alguna posibilidad de apelar a la justicia en Alemania respecto de las decisiones que toma esta comisión? Ya sea ante el... ante los tribunales administrativos o los civiles. Muchas gracias, señor presidente. Doña Bárbara. Sí, existe. Existe la posibilidad de apelar ante las decisiones del organismo. Hago notar que nos acompaña tal como quedamos de acuerdo el asesor de la cancillería don Juan Pablo Rosso. Sea usted también bienvenido. Diputado Lee, ¿tiene alguna consulta? Gracias, presidente. Quería solamente aclarar, entiendo que el parlamento puede conocer lo que se ha denegado. La pregunta es ¿cuál es el sentido práctico? ¿Cuál es la intervención que podría hacer el parlamento ante, por ejemplo, un desacuerdo al respecto? Gracias. Gracias. Antes de darle la palabra a doña Bárbara, también señalar que se encuentra el asesor del ejecutivo para esta materia, don Felipe Núñez. También sea bienvenido. Doña Bárbara. En el caso alemán, toda la normativa nos lleva a que el parlamento de un destaque solo tiene un rol fiscalizador en materia de otorgamento de licencias. No es mayor su rol en la determinación de qué es lo que se vende o qué es lo que no se vende. La política alemana existe en ciertos principios políticos que son convenidos cada cierto tiempo en los distintos sectores políticos y eso solo queda en la pauta de qué es lo que finalmente se acepta exportar o no. Y eso se supone que es un consenso que se toma cada cierto tiempo y de ese consenso nace esta política como muy restrictiva en términos de otorgamiento de licencias y se busca que haya consenso a nivel de gobierno y a nivel parlamentario. Por eso como se trata de algo que ya está previamente definido en términos de principios el rol del parlamento es únicamente fiscalizar que estos principios en el fondo se estén cumpliendo. no cuestionar no tratar de cambiar una decisión tomada por el gobierno federal al respecto. Se ofrece la palabra al diputado Kaiser. Muchas gracias señor presidente. ¿Cuáles son los plazos otorgados de acuerdo con la legislación alemana a la comisión para responder a una solicitud de exportaciones? Muchísimas gracias señor presidente. Doña Bárbara. Señor presidente tendría que investigar con mayor detalle eso. La verdad es que no manejo tienen establecido una cantidad de días en las que se recibe la información y la BAFA debe responder las solicitudes pero no tengo el dato preciso en este momento. Puedo buscarlo. Muchas gracias agradeceremos nos haga llegar esa información en el transcurso de esta semana. ¿Se ofrece la palabra? De todas maneras. No. Bueno, agradeciéndole entonces a doña Bárbara y a doña Verónica por la información entregada las lideramos de la presencia en esta comisión desde luego pueden quedarse hasta el final si así lo estiman conveniente. Muchas gracias señor presidente. Muchas gracias. Tengo que informarles que me reuní con el señor canciller y sus asesores el día jueves o viernes de la semana distrital en las oficinas del canciller a conversar sobre este proyecto. El canciller se comprometió a hacernos llegar una indicación que tiene relación con algo que no estaba contemplado obviamente en el proyecto que fue discutido personalmente por el canciller con esta comisión cuando nos visitó que dice relación con la obligatoriedad del ejecutivo de informarle a esta comisión o a las comisiones de defensa tanto del senado como de la cámara de diputados sobre el desarrollo de las acciones que se están proponiendo digamos y como se está ejerciendo el control y la facilitación de la adquisición de material dual esa esa indicación que obviamente tiene que pasar con un trámite que va a ser pre de ser pre tiene que ir a presidencia para ser firmada nos va a llegar antes de la próxima sesión del próximo martes por lo cual las indicaciones que ustedes quieran complementar e indicar en este en este tema serán todas bienvenidas digamos hasta hasta el inicio de la sesión anterior próxima semana día martes espero que sea día lunes para tener algún tiempo si es que hay indicaciones para poder generar un comparado porque vamos a proceder en la próxima sesión a votar en particular y ahí vamos a contemplar la la propia indicación en consecuencia dado que no tenemos más invitados voy a someter en votación general el proyecto que está considerado para la discusión estamos en votación después después le doy la palabra una vez que termine no no pues no pero si ofrecí la palabra tres veces posteriormente que ya terminaron tres veces y que alguien tiene algo más que agregar se ofrece la palabra se ofrece la palabra y procedí a despedirla porque se ofreció la palabra siempre hago las excepciones pero en este minuto estamos en votación después vamos a conversar en particular el proyecto y no bueno pero se va a votar igual o sea no hay problema usted puede argumentar su votación ahora no pero no hay ningún problema tiene el derecho a argumentar la votación en votación entonces en general el proyecto que está sometido a discusión que es el boletín número 14.773 guión 02 que viene del senado gracias bien en votación general en votación general señor Miguel Ángel Becker a favor señor secretario señor Jorge Brito a favor señor secretario señor Álvaro Cárter a favor señor secretario señor Tomás de Rementería a favor señor secretario señora Camila Flores a favor señor Tomás Hirsch a favor señor Andrés Yonet al final señor secretario señor Johannes Kaiser tiene el derecho de argumentar muchas gracias señor presidente eso voy a hacer voy a justificar mi voto este proyecto no cumple con los estándares mínimos democráticos que se requieren para controlar a una institución del estado a la cual se le van a entregar estos niveles de poder no solamente actúa el ejecutivo por si y ante si y puede determinar cuál es el contenido de las listas que van a estar sometidas a la entrega de licencia sino que lo hace hasta el momento sin informar a nadie en secreto si así lo desea y sin estar sometido ni siquiera al control jurisdiccional de los jueces esto es literalmente lo que llamaríamos un hermestibund y mi colega Yonet sabe a qué me refiero es una ley de goma que le entrega perfecto y total control al ejecutivo si así lo desea sobre las exportaciones nacionales puesto que todo y eso lo hemos entendido también al ver los listados puede ser incluido como material de uso dual la venta y compra de licencias para exportar puede llegar a ser realmente un tema extremadamente problemático especialmente en un país que tiene los niveles de corrupción que tenemos nosotros y tomando en consideración todas estas todas estas todas estas aprehensiones y viendo que este proyecto no tiene ni cumple con estos requisitos mínimos yo voto en contra y lamento muchísimo que estas dudas que habíamos planteado que fueron ratificadas por lo demás al compararlo con el sistema alemán no hayan sido tomadas en cuenta a la hora de votar muchas gracias señor presidente gracias diputado Kaiser el Kaiser el contra señor Enrique Lí a favor presidente señor Cristian Moreira a favor señor secretario y obviamente que cuando se discuta en particular ahí tiene que haber cambio perdón no me falta el respeto no me falta el respeto porque si no me está escuchando y usted quiere ganar una discusión que no existe está en su legítimo derecho pero no es lo que está pasando aquí lo que yo acabo de señalar es que el ejecutivo no ha escuchado usted quiere ganarme no, no me hable usted quiere ganarme una discusión yo no le acepto lo que me está diciendo y por dos razones primero porque una vez que concluyó la exposición de la señora yo informé que me había reunido con el señor canciller y el señor canciller solicitó generar una indicación que va a llegar a más tardar el próximo martes antes de la sesión que iba en relación a algo que usted mismo había señalado uno de los puntos de preocupación suyo que tenía que ver con la capacidad la obligatoriedad de informar por parte del ejecutivo a ambas comisiones y es por esto que quien quiera realizar alguna indicación las mismas tienen que hacerse llegar hasta el día lunes ok aquí lo que estamos votando es si nos interesa legislar sobre este tema o no nos interesa legislar sobre este tema el contenido no ha sido discutido porque no ha sido sometido a votación en particular ok diputado que dice estamos en la mitad de la pero para aclarar después aclara estamos en la invitación señor Andrés Joaneta muchas gracias presidente yo quisiera señalar lo siguiente primero por su intermedio señalarle fraternalmente al diputado Kaiser que Chile es el segundo país con menos corrupción de América Latina yo esperaría que fuéramos el primero como históricamente lo fuimos pero espero algún día volvamos volvamos a esos niveles pero tenemos unos niveles más bajos en corrupción por tanto yo sigo creyendo en que más allá de lo que en general se dice ahí está la cifra de las que nos gustan a veces y las que no nos gustan por tanto somos el segundo en América Latina me encantaría ser el primero como lo fuimos alguna vez hoy día somos superados por Uruguay lo segundo es que esta es una democracia de alta intensidad según Freedom House nos guste o no nos guste tenemos serios problemas pero yo creo en el Estado uno puede tener una posición política tenemos todo pero yo creo en el Estado y creo también que Chile tiene capacidades de garantizar justamente una ley como esta para resguardar justamente los intereses del país por eso yo voy a votar a favor este proyecto y independiente de las posturas que uno puede tener uno tiene que confiar en el Estado yo confío en el Estado de Chile señor presidente Francisco Undorraga a favor algún diputado o diputada no ha emitido su voto sí bueno presidente son diez votos a favor uno en contra y ninguna abstención ok se aprueba la idea de legislar en general diputado muchas gracias señor presidente cuando yo consulté al principio de esta sesión respecto a las indicaciones usted me dijo que se había dado un plazo y que ese plazo disculpe a ver supuestamente le estoy respondiendo usted había dado un plazo y que ese plazo se había ya cumplido y posteriormente usted informó que había conversado con la Cancillería y le había abierto un plazo por sí y ante sí a la Cancillería para meter esa indicación eso por lo menos yo no entendí yo no entendí que ese plazo significaba que para nosotros también se ha empleado el caso señor presidente eso es todo y por lo tanto lamento el malentendido acepto que lamento el malentendido le reitero además usted me retrucó y me dijo no si están nuestras indicaciones adentro yo dije ok no no estábamos conversando bueno es lo mismo no vamos a abrir un debate que yo creo que no lleva a ninguna parte lo que estamos votando es la idea de legislar usted no cree que hay que legislar el texto puede ser perfectamente modificado completo cuando se vote las indicaciones en particular ok no habiendo habiéndose cumplir el objeto de esta sesión la misma se levanta no habiendo la misma la misma la misma no la misma la misma ya no la misma que la misma más